hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo más en este canal amigos pues hoy vamos a lavar esta camioneta y la vamos a encerar allá también la que está ya el azul fíjense cómo está la pintura está bastante quemada de hecho ya no hay clear aquí está muy opaca aquí son tres con la acera y le gustó el cliente dijo que estaba bien le comenté que obviamente no va a quedar así siempre recuerden ser honestos porque no tiene clear y él la cuida bien puede durar hasta no sé seis ocho meses o un año pero les voy a grabar el proceso es una clásica una silberado miren ya ahorita aquí alan está lavándola como está la camioneta alan le gustó a la mala le gustan las camionetas clásicas y vamos a ver la otra el cliente tiene muchos carros que siempre le lavamos aquí tiene una comer atrás tiene otra comer tiene la nueva bronco también muy bonita por cierto me gusta mucho ustedes qué les parece déjenme en los comentarios y tiene esta camioneta que también la vamos a si se dan cuenta que esto sí tiene un poco de clear en esta parte pero aquí ya se está descarapelando el clear miren de hecho hasta se sale él ya sabe obviamente le dije y aquí está totalmente opaca la pintura lo mismo le hice un test les recomiendo siempre cuando un cliente les pida un servicio y no están muy seguros vamos a hacer un test se pueden dar a cuenta aquí le hice el test de la acera le gustó y ahorita les voy a enseñar qué producto uso y también cómo la vamos muy importante cuando un cliente les habla yo le recomiendo ser honestos decirles saben que déjenme hacer una prueba porque a veces uno quiere agarrar a los clientes y decirles sí sí yo puedo yo puedo y al final llegas y puede que no no puedas hacer el trabajo entonces quedas mal tu nombre quedas mal como me dijiste que podías y luego ya no entonces yo le dije vamos a hacer una prueba si te gusta le damos y fui honesto le dije no va a quedar así toda la vida porque es wax ya no hay clear pero te va a proteger y va a verse más brillosa y alan ya le está echando el jabón echa de jabón a la de hecho de jabón y bueno amigos ya la lavamos primer paso recuerden antes de encerar el primer paso es lavar la camioneta hay que descontaminarla tiene polvo a veces tiene como basuritas de los árboles o de los polos los las aves y todo esto tenemos que descontaminarla y después para poder secarla y ahora sí después vamos a encerarla ok amigos ese es el primer paso descontaminar lavar la camioneta donde vamos a trabajar todo asegurarse en las partes de abajo también vamos a encerarla completa ahorita alan está ya lavando la camioneta azul entonces voy a secar y ahorita vamos a darle mira amigos les voy a contar algo esta es la botella de mac doctor de cera del wax que vamos a usar ahorita ahorita se van a dar cuenta que tan bueno es ya había hecho otro vídeo habíamos hecho otro vídeo sobre cómo enceramos pero aquí se van a dar cuenta realmente porque está la pintura opaca en esta botella me alcanza fácil como para miren ya le hemos usado dos veces dos carros ahorita voy a hacer dos carros más y vamos a decir que alcanza como para entre 15 y 20 carros dependiendo qué servicio que tan mal está la pintura o qué tan grande está el auto porque hay carros más pequeños hay unos más grandes las camionetas vamos a ser entre 15 y 20 y ustedes pueden cobrar por este servicio 100 dólares 100 dólares hasta 150 y si estás en un estado donde cobre más caro pues más entonces si salen 15 ya son la cuenta por 100 dólares son 1500 dólares que pueden ganar con una botellita de estas y cuánto creen que vale amigos ustedes la pueden comprar por 15 o 16 dólares no recuerdo bien 15 o 16 dólares y pueden pedirlo en un paquete que vienen 14 productos o 10 productos y viene el wax y vale mucho menos que si compran uno de estos separados entonces amigos hay que pensar que a veces los productos que compramos tenemos que sacarle ganancia no nada más es comprar productos para que quede todo bonito y no cobremos ahorita les voy a enseñar rápido cómo va a quedar y les servicio de estos y cuánto pueden ganar quédense en el vídeo que hoy van a aprender mucho pues ya estoy aquí empezando a encerar miren vamos a hacer una mitad encerada y la otra mitad la vamos a dejar normal porque porque voy a tomar una foto se va a ver el antes y el después y la gente le va a gustar mucho y seguro voy a sacar más servicios de estos eso es una forma muy fácil y práctica de sacar más servicios o de ganar más clientes los pones en tus redes ya recuerden que yo les he comentado mucho de usar las redes sociales el facebook instagram todos esos gratis y pueden obtener más trabajo más clientes entonces miren fíjense qué fácil es encerar ya se va viendo la diferencia verdad vamos aplicando cera eso sí hola laa esto se me ha dado el éxito ok y vamos dándole y ahorita vamos a pasarle un trapo al final va a estar un poquito más complicado que un carro que tiene clear porque obviamente está seca la pintura y se pues absorbe todo verdad y pues estoy seguro que ahorita que le quitemos los residuos con un trapo se va a ver la diferencia ya sólo después queda con un trapo seguir tallando hasta que quede brilloso y que no se vean residuos en la pintura fíjense esto muchachos ahí está el cuadro miren ahí pueden ver la diferencia ustedes díganme si funciona o no funciona este producto ahí se los dejo de tarea miren esto wow vamos a hacerle este proceso dos veces si se dan cuenta no me tardé mucho ahorita estoy grabando obviamente si no viniera con la cámara y no estuviera haciendo este videazo para ustedes claro que me tardaría muchísimo menos mientras alon ya está avanzando si se dan cuenta le está secando es lo bueno de traer siempre a alguien como somos un equipo él está secando la otra y ahorita que termine de secar también me va a ayudar a encerar la otra y va a ser el mismo proceso sólo es como tallar cremita que es el wax y luego quitarlo con el trapo así de fácil amigos ya pueden estar haciendo dinero si te gusta esto pues que más que estás esperando los productos los puedes conseguir aquí en mac doctor puedes mandar un mensaje en el instagram y dile oye quiero los productos que usa may que me recomiendas ahí tienen varios paquetes desde algo más básico desde seis productos que también los tengo en este otro vídeo que ya lo hicimos de cuáles son los productos básicos para el car wash hasta si ya quieres empezar a encerar porque ya te está diciendo may que puedes hacer más dinero si ya estás haciéndolo de ya empezaste a lavar carros básicos no tengas miedo a iniciar hacer dos servicios como este es muy fácil el producto te hace todo hermano de verdad o sea quiero animarlos porque ahorita yo sé que la situación está un poco complicada para mí también para todo el mundo entonces hay que aprovechar a aprender otras cosas con vídeos como estos y puedes empezar a implementar nuevos servicios en tu negocio igual si no te gusta hacerlo por negocio y quieres proteger la pintura de tu auto porque lo mejor tienes un carrazo pues bueno aquí también te estoy enseñando cómo hacerlo y que no pagues y te ahorras un dinero también porque un servicio como estos ya les dije empezamos curando 100 hasta 150 en este caso si yo nada más le hiciera una como está muy opaca le hubiera acordado 130 140 pero nos dio dos le dije las dos por 200 pero la verdad sencillo y aparte de que me está pagando les estoy haciendo un video miren la diferencia antes después y solo le he puesto una capa le vamos a poner dos porque porque quiero enseñarles cómo va a quedar y quiero que quede contento el cliente así que vamos a seguirle dando quédense bueno amigos miren ahorita ya alan está haciendo las llantas les está poniendo brillo les está limpiando los rines y eso también realza el trabajo bien que bonito que bonito está quedando que producto estás usando alan? mac doctor? mac doctor que tal queda? queda muy bien no? estamos poniéndole ya brillo a las llantas pues solo he hecho la mitad del cofre y quiero que vean la diferencia vamos aquí a este lado como se ve miren este otro lado hola la chulada eh? como les había dicho no va a quedar 100% como si tuviera clear porque obviamente no hay clear y absorbe mucho la pintura que está opaca absorbe la cera pero aquí le he dado dos capas apenas han pasado unos minutos desde que dejé de grabar para enseñarles el antes y el después si quisiera ser más perfeccionista a lo mejor le daría una tercera capa obviamente le tendrías que cobrar ahí si ya más al cliente porque estás gastando más producto y te estás tardando más tiempo pero miren antes y después que tal se ve? pues amigos miren como va quedando ya se ve con color este cofre se ve muy diferente miren ahí se puede dar se pueden dar cuenta aquí no he hecho nada aquí está como el antes y miren como brilla este cofre parece que lo estamos pintando va a quedar muy contento el cliente y vamos a ver ahora a Alan que está haciendo él ya se sabe el truco porque tenemos que pegar solo la mitad para tomar la foto después y ponerlos en nuestro instagram ya sabe él todo bien Alan? todo bien está sencillo ya vieron no necesitamos ser expertos aquí nada más asegúrense bien siempre de que quede todo bien encerado y luego para quitar la acera y que quede pues como el resultado que estamos teniendo ya en la camioneta roja vamos a seguirle vamos a seguirle y no paramos muchachos se me descargó la cámara miren ya no hay pila así que vamos a terminar el este vídeo con el teléfono pues quedó contento el cliente verdad? si quedó contento nos tomó un poquito más de lo que pensamos porque al final la camioneta roja si estaba demasiado opaca demasiado reseca la pintura y se lo absorbía cuántas capas le pusimos Alan? como 5 capas o sea al final en eso si digamos calculamos mal pero son cosas que pasan gajes del oficio es como a veces pensamos que va a ser de una forma y sale un poco más difícil o al revés a veces creemos que un trabajo va a ser más difícil y se limpia rápido o sale todo bien así que pues bueno ya terminamos otro ese es el segundo trabajo del día vamos por el tercero tenemos 4 paradas hoy y bueno muchachos llegamos al final del vídeo lamentablemente que mejor despidiendo el vídeo con esta que acabamos de llegar miren esta camioneta se los voy a enseñar cómo está así que aquí tenemos trabajo insisto tenemos trabajo para un ratito quiero detallar este es nuestro tercer trabajo y tenemos todavía otra parada más muchas gracias por ver otro vídeo y estar aquí con nosotros si les gustó suscribanse denme la campanita y me apoyarían mucho con un like amigos nos vemos en la que sigue nos vemos en la que sigue nos vemos en la que sigue